Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Ahora, lo de la prescriptibilidad, si no estoy de acuerdo, porque me parece que eso sí limpia a los ladrones. Porque aquí estamos entre lo que es justo y lo que es constitucional. Ahí estamos entre dos cosas. En mi caso personal, para mí, justicia implica que el ladrón devuelva lo robado. Eso es justicia. Y de ese dinero, resarcir a la víctima. En las cosas que estoy de acuerdo con las reformas que hicieron ayer, aunque nunca estaré de acuerdo en la forma en que lo hicieron, porque la ley también no solamente es su texto, no solamente es su espíritu, es la forma en que lo hacen. Y lo hicieron de una manera amañada. Cuando vaya a sacar juicio, es posible que salga libre. Pero eso que estás diciendo vos es por incapacidad o porque todavía no ha conseguido las pruebas robustas la fiscalía. No es porque la ley lo impida. Y porque un corrupto va a ir dejando pruebas. Pero en eso estamos hablando de la ley. La ley, eso no te lo impide. Por favor, señores, Yanet, no me vengan a decir que ustedes están preocupados por el negocio de los trabajadores. Están preocupados por las ganancias de la AFP. Ese no es el punto. Son las ganancias de la AFP las que salen afectadas en esto. Ese no es el punto. Y discúlpame, fue en gobiernos de arena que se hicieron estas reformas de los certificados de investigación, de inversión previsional. El gobierno está quebrado. El erario está vacío. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.